bueno gente qué tal cómo andan bienvenido a otro vídeo hoy tenemos a peñarol progreso un partido que va a ser duro partido que va a estar lleno de emoción un partido donde la mayoría del país no porque peñarol es tan grande que somos la mayoría no va a estar mirando a los jueces a ver si nos van a robar de vuelta porque es así pero aparte de eso peñarol tiene que salir a jugar fútbol y ganar este partido estamos jugando contra progreso si juega bien si un equipo que sorprende pero peñarol es peñarol como te dije en el vídeo pasado si me ves tranquilo hoy aunque yo sé que es un partido muy importante y no hay que estar tranquilo si me ves tranquilo hoy porque me duele la cabeza ahora porque me duele porque como en uruguay acá está lluviendo qué pasa cuando llueve me duele la cabeza yo quiero saber si a ustedes le pasa lo mismo es así así que voy a comer tengo tengo una pizza acá voy a comer voy a voy a tomar algo para el dolor y a ver si eso ayuda pero creo que peñarol va a ayudar más que nada porque cuando ponele si estás resfriado si te duele la cabeza así si te rompiste el culo no jugando fútbol 5 y no puedes caminar bien si te pasa algo no donde donde sentís dolor mirar a peñarol como que te alivia eso te hace olvidar de lo que estás pasando y bueno puede ser que esté punteando a Paco o a Zeppellini después de 15 minutos porque peñarol tenés o vos o sea mirás el partido sentís la emoción no tenés esa pasión por tu equipo y en el momento no vos te olvidás de lo que está pasando en tu vida peñarol te hace olvidar de esas cosas así que ojalá que que peñarol me alivia el dolor de cabeza pero muy difícil no porque con Paco adentro de la cancha para mí el loco no 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 ya sabes porque el Paco el Paco él solo es un dolor de cabeza así que vamos a ver bueno gente vamos peñarol nomás deja un like suscribite vamos por qué dije que Progreso juega bien no sé yo no miro los otros cuadros no sé capaz que escuché por ahí que Progreso juega bien o que no sé tiene jugadores interesantes y dije eso al pedo pero bueno si perdemos contra un equipo que está peleando descenso no merecemos salir campeón es así porque se tranca esta mierda no 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 es mi wifi no me digas que no 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 me digas que pasa boludo que llueve un poquito y la transmisión se hace mierda allá en Uruguay la transmisión multimillonario y llueve y se hace mierda ahí lo tenés al pelotudo no te veo muy alegre boludo hace como 25 años que el tipo tiene una cara de culo recién te diste cuenta que el no es alegre si está solo o mira que pelota que saco o se ve zarpado el arbolito atrás mío bien de bien a ver gente decime en la sección de comentarios si armaste tu arbolito o no y si crees en santa claus a ver hay pendejos mirando este vídeo así que no sé no pendejo no existe santa claus me vas a decir no no pero el año pasado vi vi a santa claus y yo qué sé estaba ahí al lado del arbolito dejando regalos era tu viejo en pedo viste era tu viejo en pedo ahí disfrazado como santa claus y no con un olor a grapamiel bueno esto es lo que pasa cuando peñalol juega a nada no estamos acá hablando de arbolitos de navidad hablando de santa claus si existe o no entendés es así no queda otra porque no estos hijos de putas no me da contenido entonces tengo que inventar contenido tengo que hablar de algo no podemos estar acá calladito viste bienvenido al fútbol uruguayo no saltan los dos jugadores de progreso y se dan se dan entre ellos se chocaron entre ellos pero a ver si si hay comunicación pero dale habla con tu compañero decile vos y yo se chocan entre ellos esto es el fútbol uruguayo lo que pasa con peñalol es que no tiene ideas en serio no tiene ideas es siempre lo mismo yo yo dije esto en el vídeo pasado es siempre lo mismo buscar a canovio o buscar a facundo y llevar la pelota para arriba no por por las bandas y tirar centros ahora yo sé que como está planteado peñalol y con los jugadores que tiene peñalol en general va a jugar de esa manera por la banda así y con jugadores rápidos y bla 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 pero loco a veces hay que hay que hacer algo diferente hay que jugar a otra cosa iba a ser un golazo eh de taco y si iba al ángulo estaba outside o no 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 estaba outside ni en pedo a ver no no estaba outside oh my god mirá por dónde pasó esa pelota no estaba outside o no estaba outside o no estaba outside o no estaba en frente del arco canovio que qué tal vos qué onda bueno bueno hay que ver la repetición hay que ver todo peñalol protesta a ver mano boludo si si te lo dice jc que fue penal bueno no no sé qué más querés pero no necesitamos que lo diga el viejo choto ese vos es penal es penal es penal por dónde lo mires y mirá el juez lo está mirando ahí está enfrente de la jugada siempre nos cagamos siempre loco siempre es literal peñarol contra todos literal loco esto es increíble estoy convencido de que peñarol para que haga un gol peñarol tiene que arrancar perdiendo porque hace una banda que peñarol no convierte primero en los partidos hace una banda está en los últimos partidos ha convertido el rival primero y después peñarol va y hace un gol boludo estamos 0 a 0 y todavía no boludo dale dale con los jugadores que tenemos dale loco dale está solo está solo está solo como la vas a picar tan fuerte boludo no podés es es ahora loco es ahora es ahora boludo como lo vamos a dejar para el último partido el último del último porque si empatamos este partido el partido contra sudamérica es una final pero de verdad una final una final una final si ganamos este partido vamos a estar más tranquilo no no boludo que le pasó no valentín que mierda te pasó boludo se chocó rodilla con rodilla con busto no lo puedo ver no puedo ver más boludo no puedo ver más boludo no 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 muy zarpado pobrecito boludo vos viste como tiene la rodilla no me puedo sacar esa imagen de la cabeza boludo que zarpado que feo no tengo palabras no tengo palabras no tengo palabras lo único que les pido a los jugadores es que ganen el partido contra su américa hacelo por valentín hacelo por todos los hinchas de peñarol hacelo por favor porque no puede ser perdimos 6 puntos de 9 esto es increíble deja un like suscríbete gente vos valentín que te recuperes rápido loco te deseo lo mejor vamos que vamos nos vemos gente cuídense chau no